Cristal es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria yo quiero verte, ganarle en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar Yo, yo soy Cerece, que en mi corazón yo te llevo siempre Yo, yo soy Cerece, que en mi corazón yo te llevo siempre Que en mi corazón yo te llevo siempre Yo, yo soy Cerece, que en mi corazón yo te llevo siempre Yo, yo soy Cerece, que en mi corazón yo te llevo siempre Cristal, Cristal Siempre nos dijeron que éramos un equipo viejo o muy joven No sé, pero somos los mejores Jugamos, sudamos, perdemos, ganamos Pero al final, nosotros campeonamos Ejo, eh, oh, 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 eh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Cristal, Cristal Tenemos un plantel de gente experimentada Que pese a las críticas respondió a la perfección Un premio al trabajo planificado Por todos, dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores y la hinchada E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O Ahora nadie nos para y llegaremos a triunfar Al lado de la rubia que siempre nos irá a dar Calor, alegría y esas ganas de luchar Por eso todos juntos que vives por ti, cristal He's done, he's done He's done, he's done Somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre fideos Con el final seguiremos adelante Porque podemos con la confianza Y la actitud positiva que tenemos Para que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Con el final seguiremos Con el final seguiremos adelante Siempre campeones, siempre primeros ¡Estrengente Sportivistal! Cristal! 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 ¡Estrengente Sportivistal! Cristal! La música positiva que tenemos Hará que siempre seamos canciones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros ¡Ey! Ese es el Sporting Cristal Cristal, Cristal 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 Ese es el Sporting Cristal Cristal ¡CAMBIOS! Hoy les quiero contar Que en mi pecho se mueve La más grande emoción Que en mi pueblo se siente Este cielo celeste Que el corazón remece Nos obliga a cantar y a saltar y a saltar Que esta barra se enciende ¡Arriba! Siente nuestra pasión Este es el fuego, es la fuerza Desde el rima llegó Disciplina y entregar La vuelta vamos a dar ¡Ahh! Es mi equipo campeón Es mi Sporting Cristal Es mi Sporting Cristal Quiero invitar un gol Es ese ser Es la fuerza celeste Es ese ser Es ese ser De mi equipo campeón Es ese ser Es el tiempo campeón Es el grito que viene Ese ser Es ese ser Eñiga en el corazón Es ese ser Es el Sporting Cristal Es ese ser Es el que va a campeonar Es ese ser Es ese La copa vamos a alzar Es ese ser Es el ser Siente nuestra pasión, este estreno es la fuerza, desde el Rima llegó.